Vos, me había olvidado lo alta que eras, te digo. ¿En serio? Perdón que sea tan pesado. Es que... Vos no sabés lo que pasé mientras vos dormías. La cantidad de cosas que me dijeron que... Que venían médicos y me decían que no... No sé, que no te ibas a despertar más y que... Y que no ibas a caminar más y... No te pongas. No, es que yo sentía en el fondo, y no sé por qué, pero sentí que en el hospital ese no podía ser el final de nuestra historia. Que nosotros dos nos íbamos a casar y que íbamos a tener hijos y que íbamos a ser viejos juntos y no sé. Pero Edinson me acabó de parar y ya me estás hablando de nietos. Es que de verdad yo te veo y veo el futuro con vos, veo lo que vamos a hacer. Me imagino, no sé, vos caminando, mañana das dos pasos, pasado mañana, quién sabe, das una vuelta a manzana y cuando te acuerdes vamos a estar caminando al altar juntos, yo lo sé. No, pero no me digas esas cosas porque todavía no estoy recuperada. No me importa. Yo sabía, sabía que ibas a volver a mí. Estabas segura. Le dije que eso no se toca. Y cuando digo algo se me hace caso. ¿Qué tanto? Hay que aprender a respetar. Mamá, ¿por qué le estás gritando así al nene?